Me decía un amigo mío que, prestigioso y familia prestigiosa en La Bañeza, que La Bañeza es una ciudad difícil, que es una ciudad complicada. Y os voy a contar hoy, a modo de anécdota, varias cosas que me han pasado en la ciudad de La Bañeza y también vamos a extenderlos a la comarca. Igual hago varios episodios, pero para que veáis que es difícil trabajar aquí, y luego yo recibo las críticas. O sea, yo por hacer mi trabajo, que tendría que ser valorado como plural e independiente, porque he dado caña a PP o a PSOE, les ha dado caña a los dos, por igual, estando ambos de alcaldes, sin cortarme, sin pelos en la lengua, pero bueno, sin filtros Asperger. Y me han puesto a parir todo el mundo. O sea, no he quedado bien con nadie. Me he metido en unos berenjenales, pero es que me ha pasado de todo. Es una ciudad un poco, no sé si voy a decir que un poco en algunos aspectos, anticuada, obsoleta, anclada en el pasado, porque os comentaba, no sé si mencioné, que tuve, en otro vídeo, que tuve una movida, o sea, se me ocurrió hacer, dije, voy a hacer, vamos a ver si es la bañeza de una ciudad homófoba. Y entonces dije, pues, como yo soy gay, y todavía no lo sabía nadie, voy a hacer en el, en Facebook, tenía un Facebook privado, privado, eh, con otro nombre diferente, o no, con mi nombre, pero sin apellidos. Tengo el oficial, y había creado uno especialmente, que había tropecientos, 15.000 personas llamadas Emilio García. Pero, dije, voy a salir del armario, y voy a decir, y puse, puse, fue falso, inventado, pero basta que fuera yo a la piscina de la bañeza, comenté, oye, usted en el vestuario a un, a un padre, de, oye, porque si, si no pongo edad, dije, voy a ponerlo de un padre, eh, para que no me llamen pederasta, que luego han terminado llamándome, o sea, han terminado llamándome por la comarca violador de niños. Sí, tenéis aquí... Estamos muy arriba. ¡Me he venido! ¿Y boda? La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo. Bueno, pues para que no me llamen violador de niños, dije, hoy he visto, en la piscina, en el vestuario estaba cambiando, me he visto a un padre con un hijo de 8 años, o sea, estaba el padre buenísimo. Dije ya claramente para evitar, porque si no pueden decir qué edad, que no sé qué, no sé cuánto. Dije, bueno, pues que me gustan los tíos. Y tenía yo la edad del, se suponía, la edad del hombre al que dije guapo. O sea, por decir guapo, un hombre a otro hombre, me armaron un escándalo que llegó a través de un amigo, que tenía yo en la piscina, socorrista, me llegó a mis oídos, porque yo no me había enterado, que le deberían decir a José Ignacio, salgado, toral, concejal de deportes, que se me prohibiese a mí el acceso a las piscinas climatizadas, porque como yo era maricón no podía compartir los vestuarios con otros hombres. Anecdota 1. 2. Una chica en mi pueblo aprovechó para, como le caía mal, pues hay veces que dices algo, o comentas algo en tanto en YouTube como en el periódico, que no le va a gustar a alguien. Que ojo, que comente yo algo, que publique algo, no quiere decir que yo piense así. Yo publico esta versión y la otra versión. Pero bueno, la gente como no sabe leer o no interpreta, aprovechó la chica y me puso en su Facebook, que yo era, o sea, como no sabía cómo atar, me dijo, tú eres maricón. Una chica votante de Podemos, una chica feminista, una chica a la que le dije, y yo le dije, bueno, pues, me apreciarán por ser como ella, porque le dije, yo soy mujer. O sea, en la cama, oye, machista, maltratador, mala persona, en tu cerebro no hay inteligencia, no hay vida, no hay vida, me dijo, en ese cerebro, tu periódico es un copia y pega, esto me lo han oído, tu cerebro todo eso tiene, es una neurona, que eso te sirve para mear, todo esto me lo puso la chica esta, la prima de un concejal, y en su perfil de Facebook, lo que así ha abierto, no la censuraron, porque claro, ella es de izquierdas, yo también era, yo en aquel entonces era de izquierdas, votante del PSOE toda la vida, pero claro, si la gente, y un concejal del PSOE, primo de ella, me ponen así a parir, pues, perdí simpatías, por, no sé, si me llaman machista, mentira, le dije, yo soy mujer, se lo dejo por privado, ratificará, sabiendo que yo soy mujer, maltratador, calumnia, nunca maltrataba a nadie, nunca he vivido con nadie, básicamente, alojé en mi casa a un chaval que no tenía donde quedarse, o sea, fíjate, qué mala persona, alojé, di de comer gratis, y cama, a un chaval que estaba en una situación que no tenía donde ir, porque a él, le habían echado sus padres de casa, y yo, después de darle de comer, durante cinco meses, y, alojamiento gratis, con mi pequeño sueldo, vivíamos en dos plantas diferentes, porque mi casa tiene los pisos, al deje el de abajo, yo vivía en el de arriba, o sea, todavía la chica esta me llamó, machista, maltratador, mala persona, mala persona, que por cierto, esto me la llamaba más gente, porque lo de la entampatía, hay un vídeo en mi otro canal, que hablo, os pondré la gente, pues, no entiende, a los autistas Asperger, entonces dicen que, parecemos muy serios, y parecemos malos, o sea, todo lo contrario, porque no hay persona más empática, y más buena persona que los, pero bueno, pero bueno, me ha pasado más, o sea, no voy a obcecarme con este tema, que ya lo comenté un montón de veces, también, ojo, reputada, gente, de la bañeza, muy conocidos, y muy prestigiosos, y renombrados, tonto, loco, gilipollas, o sea, háztelo mirar, bueno, voy a ver si encuentro aquí, y os pongo todo, alguna, no los he guardado todos, pero, tengo capturas de pantalla, en las que han pedido mi muerte, un famoso comercio de la Nacional 6, no voy a decir el nombre, pero se dedica, tampoco voy a decir lo que se dedica, me dijo en, y lo leyeron un montón de personas en un portal de Facebook, que si iba a pedirle publicidad a su negocio, me iba a recibir a patadas, que me iba a dar de patadas, y luego, como me he atrevido a decir, que dije, no sé, yo pensaba, ya sé que todo el mundo no es así en la bañeza, ya sé que en la bañeza hay muchísima gente, pero es para que veáis que el trabajo de periodista, lleva sus, por luchar por los derechos de la gente, y ayudar a los demás, lleva sus, carga negativa, o sea, no penséis que esto es Hawái, que yo tengo una vida de, yo qué sé, y vayanos, etcétera, no, que por cierto, YouTube cero, no he cobrado nada, ni cobro nada, ni gano nada, por los canales de YouTube, me meto en verenjenales, por el periódico tampoco, a mí no me he pagado un sueldo el ayuntamiento, no, otro de los comentarios, que vives a costa de la bañeza, digo, vivo a costa de lo que trabajo yo, no, hay, no te voy a decir que no, hay periódicos, el adelanto, reciben 7000 euros al año del ayuntamiento, yo, si me da la campaña, si se anuncia, en la campaña de Navidad, o del comercio, o si quiere anunciar una feria, o si quiere anunciar algo, anuncia, y me da, pues, 100 euros, 200 euros, lo que valga el anuncio, una página, 300, pero, no, no me da 7000 euros al año, eh, me puede dar 600, pero, 7000 euros al año, no, o sea, yo no tengo una paguita fija, al mes, a fin de mes, tatataba el ayuntamiento, fatura, pero, han dicho de mí, de la delante o no, porque, claro, cómo se va a meter con la iglesia, pero la bañeza va a ir más fácil, que criticarle, bof, que vive ese costado de la bañeza, bueno, también me acuerdo, que alguien, que le debía caer mal, yo no sé por qué caigo mal a la gente, porque, hombre, supongo que digo verdades que ofenden, eh, pero esto es por ser autista, y por la forma de razonar, Asperger, todo el mundo, por cierto, me llamaban raro, y yo intento no relacionarme con nadie, para que la gente no vea, y cuando hablas con la primera vez, o las primeras veces, o tienes una relación superficial conmigo, no notas que soy raro, pero bueno, si tratas mucho, te puede parecer algo raro, pues, porque pensamos diferente, no es que seamos tontos, ni seamos listos, que creo que algo más listo que los demás soy, porque no creo, no conozco a nadie en ningún lugar de España, ni del mundo, que haya sido capaz, una sola persona, de crear desde la nada, con un ordenador en casa, un periódico local, que llevo mil y pico periódicos, mil ciento cincuenta, no sé por dónde voy ya, semanas, una persona con un ordenador, y una impresora en su casa, inventó un periódico local, es que esto era, es para publicarlo en el diario León, o en la prensa nacional, como noticia grande, pero en vez de admirarme, que yo tampoco quiero que me admire a nadie, lo único que han hecho es criticarme, o sea, vale, no me admires, pero, valora, juda, piensa, una persona además con una, condición diferente, no voy a llamarlo discapacidad, pero yo no me, me cuesta mucho relacionarme socialmente, me cuesta mucho entrar a un negocio, me cuesta mucho hablar con las personas, y me es muy violento, muy violento, a mí ir pidiendo un anuncio, a un negocio local, me es muy violento, me desgasta mucho, hay una serie ahora, mentes brillantes, a tres series, no sé si la habéis visto, traducido en inglés, el nombre, que es muy buena, y define mucho, es una chica autista, más que yo, yo, a mí casi no se me nota, como dice mucha gente, pero bueno, había gente que trató conmigo, y me llamó raro, en vez de respetar, que fuera raro, o en vez de pensar, que fuera diferente, que son los mismos que dicen, yo colaboro con el cáncer, me voy a, yo que sé, a la carrera de no sé dónde, y les aporto no sé qué, y luego cuando venga una persona diferente, la llaman tonto, loco, gilipollas, háztelo mirar, diciendo que estaba loco, y me han llamado mentiroso, y me han llamado de todo, y dije, a ver, no estoy loco, soy Asperger, ¿qué va? ¿Te lo inventas? Y digo, hostia, luego te digo yo lo que soy, y tú me has dicho que me ves raro, y te digo lo que es, y es mentira, lo dices para dar pena, y bueno, pues estas son algunas de las cosas, os he puesto ahí en un recorte, claro, hombre, podemos tener ideas raras, como razonar, dices, bueno, si tú sabes que haciendo esto, te puedes morir, o te pueden matar, pues no lo hagas, pensamiento Asperger, ya sé que pensamos locos, estamos muy mal, pero el razonamiento de un autista Asperger, si vas a poner en riesgo tu vida, y no necesitas, porque oye, igual, si fuera un trabajo, y tienes que poner en riesgo tu vida, pues meterte un incendio, bomberos, vale, y que de los bomberos hablaré luego, pero, no tienes necesidad, de ponerte en riesgo tu vida, ni de que te atropelle un coche, un camión, ni de quedarte tetrapléjico, yo dije así, pues, razonamiento, pero no se lo deja, no lo deja nadie a la bañeza, lo dije, y bueno, pues, esto venía por, digo, pues, todos los días muere un ciclista atropellado, y dije, pues, anda que no hay paseos por el campo, por el monte, senderos, sitios preciosos, por donde ir con la bicicleta, y vas a ir por una carretera, donde hay mucho tráfico, y en un camión, y te atropella, no sé, era razonamiento, o sea, bueno, que cada uno haga, haga lo que quiera, pero bueno, esto es como, la García, esta, presidenta, ministra de sanidad, cuando la gente no se ponía la mascarilla, pues, la puso obligatoria, y yo le dije a la gente, pues, bueno, pues, si la gente no piensa, y no razona, y es incapaz de, de, de pensar, que, que, en esta carretera, corre el peligro de que le atropellen y le maten, pues, prohíbe hacer ciclismo en esta carretera, porque, para evitar que les maten, eh, yo no sé, yo soy muy malo, pero yo quería evitar que matasen a los ciclistas, y que les, y que muriesen atropellados, o terminasen en silla de ruedas, oye, vino un chaval de la bañeza, al que le había hecho un favor inmenso, lavando la imagen del cuerpo voluntario de hombros, iba, y me pone mi tuit, que había mandado a la dirección general de tráfico, en el, sí, recortó, copió y pegó, en la casa de la bici, que es una tienda de bicicletas de la ciudad, para que toda la ciudad me pegase de hostias, porque nadie sabía el concepto, y nadie lo preguntó, entonces, venganza personal, este chaval, famoso, conocido en la ciudad, todos sabemos, y por cierto, ex bombero voluntario, o sea, que te he hecho un favor, te he hecho un favor enorme, como persona, te he ido a hacer un reportaje, antes que no hice reportajes, entrevisté a gente, ayudé a todos los comercios de la ciudad, cuando abrían, regalándoles, que por cierto, en la delante les cobraba 300 euros, yo iba gratis, y les hacía una entrevista gratis, que luego, he ido a negocios de estos, y se anuncian en el otro lado, o les ves en todos los sitios, y yo, coño, encima que yo, te he hecho, te he ayudado, a por esperar, luego no te guardas de mí, ni con 30 euros, cada tres meses, o una vez al año, bueno, pues, y luego, luego, ojo, que, como hay estas cosas, la gente, pues dicen que los alasperges somos hipersensibles, como estas cosas, pues, me han hecho pupita en el corazón, y me han dañado, que por cierto, la gente todavía se reía, hija, y me dirá, estás todo el día quejándote, gilipollas, si te hacen esto a ti, te dicen la mitad de las cosas que me han dicho a mí, vamos, ya te habrías suicidado, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, muchas gracias.